¡Papá! ¡Repete la foto! ¡Al revés la foto! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio! ¿Está una compañera? ¿Está una compañera aquí? ¿Está una señora muy alta? Sí, pero ¿cómo le doy espacio? Dígame, ¿cómo lo hago? Amigo, pues salte, aquí me das espacio, saliéndote. ¡Arriba! No, 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 no. No voy a empujar a la señora. Aquí hay una señora. No la voy a empujar. ¡Ya está haciendo esto! ¡Yo te lo pago! ¡Volte! 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 Buena reunión, licenciado. Buena reunión, licenciado. Buena reunión. Buena reunión, licenciado, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza Cepeda! 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 ¿Qué cree? ¿Usted está vivo o está vivo? Rafael, ¿puedes platicar con nosotros nuevemente? Pero acá afuera, por favor. Oigan, denos un poco de aire. Que se hagan para atrás. Son sus compañeros los que no nos permiten entrevistarlos. Que se haga un poquito para atrás para salir a la casa. Son sus medios, vamos a entrevistar. Díganle a sus compañeros que no nos permiten entrevistarlos. A sus compañeros, hagamos, están viajando. Que van a salir ellos a mí. Atrás. Va a ser peor, madre, todo miña. Compañeros, vámonos para atrás. Vamos hacia atrás. Díganle a sus compañeros que se vaya atrás. Llegámonos para atrás. ¡No, vaya! Estos compañeros se están agrediendo. Vamos a hacerlo. Compañeros de los medios. Haganle una... Vamos a salir los maestros. Queremos irnos. Dejen aquí a la... ¡Van a salir los maestros! ¿Cómo les fue, maestro? ¿Cómo les fue? Está con maestros. Está con maestros. La maestra va a dar la respuesta. No, ya no sale nadie. ¡Tiene que hablar alguien! Disculpenlos. Los maestros nos están escuchando. ¡Ahí no es suficiente! Ya de una declaración. Maestra, mejor métase. Cuéntase. Para que salgan ellos, si no, no van a salir. Gracias. Denos chance que hable. Maestra, métase un poquito. ¿Usted va a hablar? ¿Usted va a dar la conferencia? Un poquito para acá, por favor. Bien. Ahorita, profe, ahorita. Si no, no va a poder salir. Vamos, pues, ya tenemos espacio a la maestra. Sí, no, yo voy a salir. No voy a salir. Háganse para atrás. Háganse para atrás. Háganse para atrás. Háganse para atrás. Ayúdame ya. Por detrás, para atrás. ¿Y qué quedaron con el presidente Necto? Tienen una demanda muy concreta del regreso del vestido Gordillo. Quisiera que me escucharan primero para que todos tengamos la información. La misma información. ¿Quién es usted, maestra? ¿De dónde operas? Escobar Ruiz, del Estado de Oaxaca, integrante de la Coordinación Operativa de Maestros por México. Acabamos de tener un encuentro con el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el marco del respeto y de la apertura de diálogo que representan. Y queremos informarles que hemos puesto sobre la mesa varios puntos. Primero, dos compromisos fundamentales. El arribar hacia la democratización del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y buscar una educación de excelencia. Guarden silencio, por favor. Sobre el primer punto hemos puesto de manera tácita el no reconocimiento a la actual Dirección Nacional del Sindicato Nacional. Desconocemos a Alfonso Cepeda como dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Segundo, planteamos un proceso de elección para el mes de enero que sea bajo la votación o el ejercicio del voto universal, directo y secreto. Con una representación plural. La nueva dirigencia del Sindicato Nacional tiene que estar representada por todos. La pluralidad, la igualdad de condiciones y con piso parejo para todos. Si todos vamos a participar, todos tendremos que estar representados. Son dos puntos que hemos puesto de manera concreta con el presidente. Hemos avanzado en que se nos ha escuchado, se va a escuchar a todas las partes, para arribar a un proceso de elección que le dé legitimidad a quien nos represente. ¿Cuántos maestros están detrás de esta agrupación? Estamos por encima de los 250 mil compañeros afiliados. Estamos en los 32 estados de la República, en más de 500 candidatos. ¿Qué les dijo Andrés Manuel López Obrador de su demanda? Nos escucha, somos coincidentes en la causa. Finalmente creo que es un presidente que se apertura al diálogo con todas las representaciones del Sindicato Magisterial. ¿Es Moisés Jiménez el candidato a dirigir el CENTE? Nuestro objetivo es la democratización. La democratización es y se basa en un proceso de base. Maestro, ¿el compromiso es que se va a hacer el Congreso Nacional en enero? El compromiso es que se va a hacer un Congreso Nacional, un proceso de elección, donde puedan representarse todos los compañeros de elección. ¿Pero cuándo, maestro? Para enero lo estamos poniendo sobre la mesa. Nosotros vamos a arribar a nuestro proceso de elección para el mes de enero. ¿Ustedes están a favor del Vester? ¿Ustedes están a favor del Vester? ¿Qué tan democrático puede ser eso? Moisés Jiménez va a ser uno de los candidatos para la elección. El proceso democrático es de bases y les pedimos que nos ayuden a llevar ese mensaje a todos los compañeros de elección. ¿A quién van a apoyar, maestra? ¿A quién van a apoyar? ¿A quién van a apoyar? ¿Quién es su candidato? Nosotros, si promovemos un proceso de bases, tenemos que ser respetuosos del sentir de nuestros compañeros. Moisés Jiménez va a estar entre los candidatos. El Congreso Nacional del Centro está programado hasta el 2024. No, eso es lo que dicen los que se impusieron en la institución. Dicen que es estatutario. Las bases vamos a saber elegir en enero. ¿Moisés Jiménez va a estar entre los candidatos? Vamos a hacer un congreso electivo en enero y las bases vamos a decir... Sin reconocerlo. ¡Moisés Jiménez va a estar entre los candidatos! En la legalidad y en la legitimidad. Pero para eso no tiene que convocar el CENTE, ¿no, maestra? Esto es lo que les puede. ¿Pero cómo va a ser, maestra? ¿A quién van a estar? Estuvimos el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, el licenciado Isabel Martínez Suma, como responsable próximo a titular de la Secretaría de Educación y la Coordinación Nacional de Maestros por México, además de un representante por cada entidad federal. ¿En qué condición, bajo este esquema, en qué condición queda el maestro Chepeda? Estuvieron presentes. ¿Bajo este esquema que están ustedes sugiriendo? ¿En qué condición queda el maestro Chepeda? Para nuestra condición está desconocido. Hay que adaptar. ¿Quiénes son los coordinadores que estuvieron presentes? Oye, déjame trabajar, ¿sí? ¿Estuvo el maestro Zoe Valdés? ¿También el futuro subsecretario? No, no. ¿Moisés Jiménez va a estar entre los candidatos? ¿Su nombre? ¿Moisés Jiménez participará? ¿Puede repetir su nombre, por favor? ¿Dominga Escobar Luis, representante de Guajara? Los maestros, pero si solamente representan la 250 millones de un sistema de un millón de maestros, ¿cómo pueden decir? Si apoyan al Bester, ¿el presidente electo los apoyará en su congreso? ¿Si eso no hará el liderazgo, el Bester? ¿Se va a dejar? ¿Ok, ya? ¿Dónde la foto de aquí? ¿Cómo al video? ¿Cuándo muestra? Buenas tardes amigos de El Heraldo de México Estamos en la calle de Chihuahua 216 Donde está la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Y donde se acaba de dar una reunión entre maestros del CENTE Con el propio Andrés Manuel López Obrador Y con la que será la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Y bueno, los maestros explicaron que llegaron a dos acuerdos O que le comunicaron al presidente electo que habrá dos acuerdos El primero es desconocer al actual líder del CENTE Cepeda y hacer una nueva votación a partir del próximo año Donde se pueda elegir al nuevo dirigente del CENTE Gracias por ver el video Gracias por ver el video